Esperaré a que llegue la primavera para besarte cada vez como la vez primera Esperaré al mejor claro de luna para besarte con cada vez mejor fortuna Esperaré que se vaya el sol en el horizonte para besarte en la soledad del monte Esperaré que la lluvia moje tus labios para besarte y al fin decir que somos novios Esperaré que tus ojos brillen de amor para besarte y hacer que sientas calor Esperaré que tus manos tomen las mías para afirmar que yo soy tuyo y tú eres mía Esperaré Esperaré que se vaya el sol en el horizonte Para besarte en la soledad del monte Esperaré que la lluvia moje tus labios Para besarte y al fin decir que somos novios Esperaré que tus ojos brillen de amor Para besarte y hacer que sientas calor Esperaré que tus manos tomen las mías Para afirmar que yo soy tuyo y tú eres mía Esperaré a que llegue la primavera Para besarte cada vez como la vez primera Esperaré el mejor claro de luna Para besarte cada vez con mejor fortuna Esperaré 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 Esperaré